Darío Nicolás Morales aparece en Plaza Italia porque es donde estaba el pacto con la familia de Moria Kazan, que es el duplicado de Ebe Bonafini a términos del juego lingüístico. Por eso Sara Ebe podía hacer de cuenta que estaba del lado de Sara, la dueña de la joyería, y de Ebe. Listo, bueno, vamos continuando. Con lo que investigo, ¿no? Y Gabriel estaba en contra de Ebe junto a Mariana Ballesteros. Rossetti aparece negociando con el PRO. ¿Viste? O sea que las intervenciones fueron vistas todo el tiempo por kirchneristas y por el FIT. Porque yo iba publicando y subiendo videos, por eso me los querían borrar. Era la desesperación de Bimbo Godoy en Radio Nacional Rock y la desesperación también de cierta gente de Rock and Pop y de FM La Tribu. Pero también a la vez es muy raro empezar una acción mediática programada y política programada con patas políticas y mediáticas cuando yo todavía no tenía ninguna excusa para que la operación empiece. Y habían empezado en Latina TV y en un montón de canales y de radios, ¿no? Con gente del edificio que todavía vive en el edificio donde yo estoy, pero se ha mudado mucha gente también. Igual quedaron los que están dentro de TEA que son una mezcla de masistas, de un montón de cosas y que terminan negociando con la revista MU. Lo cual es raro, hacer una agrupación Walsh siendo de derecha es un poco raro, ¿no? Pero bueno, lo hacen porque claramente como copian trabajo mío, mucho no les cuesta, ¿no? Es copiar y pegar.